¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con toda aquella culpabilidad dentro. Si sigo aquí voy a morir. Vamos a empezar los dos de cero. Fuera de esta cala. ¡Ona! Me pregunto si soy alguien bueno. Si merece la pena el esfuerzo que hacéis conmigo. Me di cuenta de la cantidad de veces que tendría que haber pedido perdón a la gente que quiero. ¿Por qué? Si tienes que pedir perdón tantas veces... Puede que tú seas el culpable. No.